Los mejores 4 sabores de mariposas comestibles para pastel. He comprado recientemente los adornos para mariposas magdalenas de mariposa cake adornos, y estoy muy contento con la compra. Estos adornos son perfectos para mis tartas comestibles de papel de oblea con diseño de mariposas. Son muy fáciles de usar y se ven muy bonitos. Me encanta el hecho de que son comestibles y seguros para consumir. Estoy muy contento con la calidad y la cantidad de los adornos. Son una gran adición a mis tartas y cupcakes. Recomiendo encarecidamente estos adornos para mariposas magdalenas de mariposa cake adornos. Me encanta el kit de flores, y mariposas de papel de oblea para decoración de tartas, cupcakes u otros postres de decora. Es perfecto para darle a mis postres un toque de color y decoración. La calidad de los materiales es excelente, los colores son hermosos y los diseños son muy bonitos. El kit incluye una variedad de flores y mariposas de diferentes tamaños, lo que me permite ser creativa con mis postres. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una manera fácil de decorar sus postres. Acabo de comprar el kit de 20 piezas de mariposas para decoración de tartas de la marca X. Estoy muy contenta con mi compra. La calidad de las mariposas es excelente, son tridimensionales y muy resistentes. El color es precioso, una mezcla de rosa y morado que queda perfecto para cumpleaños de niñas. Además, el precio es muy asequible. El kit incluye todo lo necesario para decorar una tarta y queda muy bonito. Estoy encantada con mi compra y seguro que volveré a comprar este producto. Lo recomiendo totalmente. Recientemente compré los Top Houga Mariposa Cake Adornos para decorar una tarta para una fiesta de cumpleaños. Estoy muy contento con la compra. Los adornos son de buena calidad, tienen un diseño precioso y son muy fáciles de usar. Estoy muy satisfecho con el resultado final. Los adornos se adhieren perfectamente a la tarta y le dan un toque especial. Los invitados al cumpleaños quedaron encantados con la decoración. Estoy muy contento de haber comprado estos adornos para la tarta y los recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.